Eso va dedicado para todos los enamorados, que levanten la mano los que hoy trajeron a su novia o a su esposa por favor, para ustedes y para aquellos que van a levantar la mano Porque piensan como sonido cóndor, que mañana pierde la América Vamos a dedicar ese tema para esa niña de amarillo, que dice que acaba de ver al vida de su vida Vida de mi vida Ya llegaron los misteriosos Me muero Acaban de cumplir 15 años los misteriosos Vida de mi vida Virgencita Morena Virgencita Guadalupana Cuida el sonido cóndor, el más perrón de la República Mexicana Sé que sufriré por ti, no me dejes corazón Y el pequeño Osvaldo Y yo moriré Y Oliver Un día tú te vas Sé que sufriré por ti, no me dejes corazón Y yo moriré Vida de mi vida Me muero Me muero por tu amor Vida de mi vida Vida de mi vida Me muero por tu amor Vida de mi vida Que siempre será recordado Vida de mi vida Para Luisito que ayer no cobró y hoy quien sabe Vida 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 Ah, hoy si va a cobrar Luisito Vida 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 Dice Me llamo Yareni Vida Man Soy su fan número uno Ese es algo que le encanta el amor para todas las mujeres hermosas que parte del sonido cóndor Esa noche estamos iniciando hoy Me muero por tu amor Vida de mi Me muero por tu amor Y los pingos de la dieciséis Tú te vas, sé que sufriré por ti No me dejes corazón Para Producción Esperea Venga Rivas, Carita, Torito Sé que sufriré por ti Y el S paraónico Hasta donde quiera que estés Que sin ti yo moriré Vida de mi Para Catalina Mendoza Quezá Me muero por tu amor Para Laura y Maura Están en Los Ángeles, California Para Omar de la Cruz Eseban y su esposa Jorge Martínez, Gerardo y esposa Allá en Los Ángeles, California A Salgabacho Fílmame carnal Para que la mandes a Salgabacho, cabrón Ponle luz Ni creas que creo que está prendida No veo el foquito rojo Vida 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 Ay mamá Vida No sé por qué no me hiciste rico Un mes de guapo, chingada Vida Ay mamá Vida Vida La Sato de la Libertad Que payoso Para Luisito que hoy se iba a cobrar Ayer no Para todos los amigos que están en el Estado de Virginia Vida Vida Allá en los Estados Unidos Sí señor, venga Vida De parte de la raza Vida Oh vida Oh vida 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 Oh vida Su familia San Virginia, señora Les enviamos un saludo De parte del sonido fundador Y de toda la gente aquí En la pieza de la amiga Jenny Y donde anda la festejada La amiga Jenny, donde anda Hasta allá Salud Felicidades, un abrazo, un beso Un beso Vida 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 Vida